Oiga, Paloma, o sea que nosotros inventamos cuando usted dijo que hicieran lo que hicieran, que usted estaba muy contenta porque al final usted era plurinominal. Yo no dije eso. ¿Qué dijo? Yo dije, nada más me estaban acá intimidando, amenazando, acosando, y yo contesté que era pluri y ya pedí disculpa por eso y aprovecho tu espacio para pedir una disculpa para eso. Pero no tiene nada que ver con la campaña que hicieron contra mi imagen y contra mi familia y contra mí. Y eso es lo mismo que han hecho con el presidente Alito. Pero vamos a ser sinceros, usted sí salió a provocar a la gente que se estaba manifestando durante la reforma, durante la discusión de la reforma electoral. Decirte mentiras, no es verdad. ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡Nos quiero! Pues si no te importa porque ya no vas a volver a ser diputado. ¡Eso soy mío! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! de los mexicanos salió a decir cuando estaba discutiéndose lo de la reforma eléctrica salió a las escaleras del congreso a decir no va a pasar y no va a pasar y se metió carcajeándose posteriormente a eso en este vídeo que les voy a mostrar pues salió a decir que es plurinominal y que no le importa que voten por ella porque ella vive del erario y que está muy cómoda así como ven lo que dijo amigos pues creyó que no iba a haber consecuencias y el día de ayer que vicente serrano asistió a la discusión de la reforma electoral se la topó y le puso una santa tremenda paliza amigos literalmente hablando porque pues le recordó este momento a lo cual pues esta diputada no tuvo los ovarios por decirlo así de aceptarlo lo negó lo bueno es que existen vídeos y ahorita se lo vamos a recordar porque yo también pienso etiquetarla en twitter y decirle aquí está diputada para que se acuerde ya que se le olvidó lo que dijo de los mexicanos y cómo se burló de ellos chéquense aquí amigos miren aquí dice por eso soy pluri no voy a buscar el voto y estoy a gusto así lo dijo la diputada esto es lo que defiende el PRIAN diputadas que no quieren el voto sino seguir viviendo del erario público quieren partidos ricos con pueblo pobre chequen lo que dijo amigos por eso soy pluri a gusto así dijo pues sí ganando el dinero que nosotros pagamos de nuestros impuestos y ellos sin hacer nada y todavía burlándose escupiéndonos pues qué le pasa este vídeo es donde salió a burlarse porque ya no se acuerda de esto aquí se lo recordamos pues ya vieron cómo si salió a burlarse y a decir que no iba a pasar porque evidentemente son unos traidores a la patria como lo hicieron nuevamente en la en esta reforma electoral que votaron en contra pero claro que los tenemos ubicados claro que se los vamos a recordar como lo hizo vicente serrano que puso en boca de muchos ciudadanos lo que nosotros queríamos decirle y él como es un valiente periodista pues se lo recordó vamos a ver este vídeo sigue emocionada por ser plurinominal mande sigue emocionada por ser plurinominal usted no pues es que si es una gran responsabilidad muy contenta de representar oiga en la pasada discusión de la reforma eléctrica se confrontó con la gente que salió a manifestarse afuera no la verdad es que no nada más trataron de como de mover un vídeo contra mí pero no la verdad es que nada más salí y dije que mi voto iba a ser en contra de la reforma eléctrica como va a ser en este mi voto va a ser en contra de la reforma electoral a ver diputada no se ponga nerviosa con la posibilidad de que le preguntemos sin censura van a seguir siendo señalados como traidores a la patria por sus votos así será pero pues yo escucho los ciudadanos si ellos quieren que voten contra a qué ciudadano a los ciudadanos a las personas que nos buscan los que platicamos a los que escuchamos a los priistas a quien representa paloma sánchez represento primero yo soy del pri orgullosamente priista y también soy parte de la alianza va por méxico o sea representa los intereses de claudio x gonzález no no lo considero así la verdad este yo soy priista y yo represento a los priistas yo estoy con los ciudadanos y pues voy a votar en contra a qué ciudadano se refiere pues a todos los que salieron a marchar a muchos que me buscan por perdón a muchos que nos buscan por redes sociales la verdad es que estoy muy orgullosa de mi voto en contra aunque quieras convencerme de lo contrario no le voy a convencer de nada ustedes deciden cada quien se se ahoga con lo que quiere pero por qué me ahogo por defender la democracia de méxico usted está en contra de que la gente vote directamente por consejeros electorales y magistrados yo voto por consejeros que estén preparados para el cargo que defiendan la democracia de este país al tribunal electoral usted cree que lorenzo córdoba y ciro murallama defienden la democracia de este país y yo tengo mucho respeto por los consejeros como por todos usted no cree que ciro murallama y lorenzo córdoba con su protagonismo y su sesgo han desviado descarrilado a este no para nada yo creo que ellos han defendido muy bien la democracia a pesar de todos los ataques que no sólo contra él sino con todos los diputados y los legisladores hemos recibido muy fuertes yo la verdad estoy convencida de lo que estamos haciendo creo que siempre va a haber cosas mejorables pero no es la reforma adecuada no quisieron construir con todos los partidos políticos no quisieron escuchar las propuestas que muchos legisladores en materia de reforma electoral han hablado como cuál hay muchas sobre por ejemplo yo soy de sinaloa el tema por ejemplo de la narcolección que acaba de pasar en sinaloa el imbo cómo se involucró el narco creo que son cosas que tendríamos que estar regulando o sea que nunca se involucró el narco en una elección cuando gobernó el pri yo tuve más de 200 pristas en esta elección secuestrados en donde incluso el gobernador que ahora es embajador de morena no hizo nada por nuestros pristas en las casillas había gente armada tú vas a las colonias yo vengo de un estado así y yo sé que es un tema complejo que tendremos que hacer muchísimas cosas construir juntos el problema usted me ha dicho usted me ha dicho que no se ha tomado en cuenta las iniciativas y cuál iniciativa tiene el nosotros ya no presentamos como el pri ninguna propuesta porque lo cual propuesta usted tiene como diputado quisiera regular el tema de la narcolección yo no la he presentado creo que tengo compañeros que que ya han presentado esa pero son temas que tendríamos que estar regulando yo soy de sinaloa y nosotros yo sé lo que vivimos ahí por eso le pregunto usted de sinaloa y tengo ya dos o tres ocasiones que le pregunto a quién representa usted me dice que forma parte del pri que forma parte de la coalición pero me parece extraño que no diga que representa los intereses de los ciudadanos represento eso te lo dije que quieras confundirlo es diferente yo lo dije lo que pasa es que ustedes hay este país que la verdad lamentablemente este presidente ha querido dividirlos en dos en donde son negro con blanco está tan polarizado todo que realmente no es parte de la polarización no una polarización que morena ha hecho pero no es parte de la polarización que es el presidente nacional del pri que es además compañero diputado de usted hable perdón por las expresiones usted sabe cómo se ha expresado alito moreno en las exhibidas que le ha dado mi partido como como defender eso pues todo ha sido un invento un invento que han querido o sea es un invento que él dijo a los periodistas hay que matarlos de no de hambre no avalamos claro nosotros demostrado también como así un invento junto con muchos de los influencers que me atacaron con una campaña en donde decían que había diputadas federales con fotos desnudas eso es violencia política de género y también yo no vi que ustedes salían a defendernos un partido que se dice feminista yo fui una gran víctima de eso bueno hay algunos periodistas que tenemos nuestra voz no necesariamente a favor de el pri pero no somos parte de morena no pero son parte también de unas campañas que no salen a defender a nosotros o a las personas que somos víctimas paloma sánchez usted ha sido víctimas de una persecución de una persecución de ataques contra nosotros y contra nuestras familias y eso es lo que le ha pasado al presidente del partido oiga paloma o sea que nosotros inventamos cuando usted dijo que hicieran lo que hicieran que usted estaba muy contenta porque al final usted era plurinominal yo no dije eso que dijo yo dije nada más me estaban acá intimidando amenazando acosando y yo contesté que era pluri y ya pedí disculpa por eso y aprovecho tu espacio para pedir una disculpa para eso pero no tiene nada que ver con la campaña que hicieron contra mi imagen y contra mi familia y contra mí y eso es lo mismo que han hecho con el presidente alito pero vamos a ser sinceros usted si salió a a provocar a la gente que se estaba manifestando durante la reforma durante la discusión de la reforma de mentiras no es verdad creo que está comprobado que se miente fácilmente no quien lo ha comprobado tú pues no sé usted dice que hay hubo una narco elección en en sinaloa así es y eso que tiene que quien lo quien lo ha comprobado a ver hasta si son las denuncias pero en este gobierno todo es impunidad y perdón pero también no dice nada no dicen así como critican a muchos de nosotros no dice nada de esa impunidad y no cree que por ejemplo unidad la violencia política de género que le hicieron las diputadas del PRI no es impunidad yo nunca he estado de acuerdo en eso no no sé pero yo se lo estoy diciendo unidad así como la impunidad pero no pero no reinó la impunidad por ejemplo en campeche cuando su presidente nacional era gobernador como no reinó la impunidad en campeche cuando su hoy presidente nacional del PRI era gobernador no el presidente alejandro hizo un gran trabajo de hecho un trabajo con resultados nada de lo que ahora está haciendo la gobernadora que lo único que hace es un show todos los martes para atacarnos usted considera que lo que se exhibe estas presuntas conversaciones entre alito muchos lo llamamos vandalito malito moreno y lorenzo córdoba ricardo monreal decimos orgullosamente presidente del PRI nacional y nosotros sabemos conocemos de su trabajo hemos sido víctimas de todos esos ataques ha sido una mentira y se ha comprobado bueno lo mismo hacen con uno de ustedes de morena como ricardo monreal usted defiende a ricardo monreal pues yo siento que no deberían de hacer eso son unos ataques contra él claro lo defiendo como cualquier ciudadano que es víctima de un gobierno con impunidad que no respeta la constitución paloma sánchez hasta hasta dónde va a topar esto de votar en contra de todo lo que huela andrés manuel lópez obrador o a morena sí o sea han votado en contra de la reforma eléctrica están votando están votando hoy en contra de la reforma electoral no hace nada bueno este gobierno yo creo de verdad que es un gobierno que no respeta la constitución que hay mucha impunidad diario asesinan a 11 mujeres desaparecen 46 personas al día y no hay resultados la economía realmente cada vez está más en contra de la clase media gente que lo único que hace es esforzarse y trabajar y salir adelante no le parece extraño que me diga esto cuando se acaba de aprobar el mayor aumento al salario mínimo en 40 años el mayor aumento y con ese salario que van a hacer realmente no le da vergüenza que el PRI ha gobernado la mayor parte de esos últimos 40 años y que critiquen estos esfuerzos ahora ahora no me da vergüenza y la verdad es que no son esfuerzos porque no van y le preguntan a la clase media cómo está ya lo demostraron en la marcha y la clase baja también realmente muchos están enojados todo mundo está molesto tú sabes que no están dando resultados un millón doscientos mil personas salieron a votar me lo dices con tu carita sabes perfectamente que es indefendible de verdad mi carita a ver le voy a poner en doble en doble a ver no yo apenado pues ni que fuera de ni que te veo así preocupado y no sí la verdad y no lo entiendo yo sé que no puedes decir nada y está bien nada de lo que se sientan avergonzados los PRI para nada yo soy una PRI muy orgullosa de mi partido y te voy a decir algo con todo respeto si algunos cometieron errores que sean ellos que los pague yo no tienes cometido un error mis cuentas me pueden checar absolutamente todo o sea creo que la nueva generación de PRIistas y te lo digo con mucho corazón creo que la generación nueva de PRIistas estamos dando la cara trabajamos todos los días que es lo importante y yo sé que estamos haciendo las cosas diferentes quien alguien tenga que pagar que lo pague yo estaré dando la cara por los ciudadanos que si tú que no pero los ciudadanos y por supuesto por mi partido o sea que ahorita usted no identifica a ni un solo PRIista corrupto claro que no claro que no la carita la la carita la delata no es cierto esa es mi carita para cerrar que le dice la gente que pueda reactivar más allá que usted me quiera meter en en morena yo no formo parte de morena pues bueno amigos hasta aquí termina el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado ya vieron como vicente serrano hizo pedacitos completamente a esta diputada que nunca en la vida se esperaba este momento que alguien que representa al pueblo y la información verídica pues fuera a decirle sus verdades y fuera a sacarle sus trapitos al sol porque hasta se le borró la sonrisa y la memoria a esta diputada plurinominal pero pues ahí está amigos aquí también la evidenciamos muy buena información de nuestro estimado compañero vicente serrano que fue a hacer una gran labor ahí al congreso y pues compartan mucho esta información para que llegue a más personas dejen su like y nos vemos hasta la próxima